El hígado contiene aproximadamente 13% de la sangre total del cuerpo en todo momento. Pesa 3 libras y es de un tamaño similar a un balón de fútbol. Es el órgano más voluminoso de la anatomía y uno de los más importantes en cuanto a la actividad metabólica del organismo. Por el hígado pasan todos los nutrientes que incorporamos a través de la dieta, motivo por el cual este órgano se afecta muchísimo por el tipo de alimentación que llevemos. El hígado almacena sustancias claves como la vitamina A, la D, la E, la K y la vitamina B12 y minerales como el hierro que serán suministrados al organismo cuando éste los necesite. Produce la bilis, la cual es fundamental para la buena digestión de las grasas y también elimina sustancias tóxicas, el exceso de proteínas y el etanol derivado de las bebidas alcohólicas que consumimos. Ayuda a procesar los fármacos y a mantener el equilibrio del azúcar en la sangre, entre otras de sus funciones únicas y vitales. El desarrollo de determinadas enfermedades hepáticas está muy relacionado con un estilo de vida poco saludable. Por tanto, para mantener un hígado sano debemos evitar comer algunos alimentos en exceso como por ejemplo las carnes rojas, los embutidos, leyema de huevo, alimentos grasos, comida rápida, excesos de azúcares y de bebidas alcohólicas. Y no debemos olvidar los aceites vegetales como el de oliva, el de aguacate, los cuales son ricos en grasas monoinsaturadas que ayudan a la sangre a fluir mejor, algo que favorece al hígado manteniéndolo libre de toxinas. La salud está estrechamente vinculada con lo que comemos, por eso te invitamos a mantener un hígado sano para que tus días sean cada vez mejores.